Juntos Y descubra cuánto tienes para dar Más de lo que sientes Más de lo que sueñas Déjame cambiar el mundo real Y juntos volver a empezar Juntos correr, juntos vibrar Buscando una ilusión no escaparás Juntos vivir, juntos soñar Buscando un corazón descubrirás Juntos correr, juntos vibrar Buscando una ilusión no escaparás Juntos vivir, juntos soñar Déjame cambiar el mundo real Y juntos volver a empezar Juntos correr, juntos vibrar Buscando una ilusión no escaparás Juntos vivir, juntos soñar